Estamos en el hotel y todo el mundo escucha los perritos chocando, 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 Yo la dejo que maneje el Lambo, lo que tira lo cambio se lo Lambo, donde llegamos nos pagamos entrada, a mi me gusta a diola, ya le gusta tu entrada. Tu eres mi puh. A mi me gusta a diola, ya le gusta tu entrada. Tu eres mi puh. A mi me gusta a diola, ya le gusta tu entrada. Tu eres mi puh. Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce, y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces. Pai esta la Neki la rebota, 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 Neki la rebota, 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 Neki la rebota, 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 rebota... Nos cayó la policía. Bota en la maría, tenga esa mujer que to' bien rica en la casa mía. Ella corta debajo del juri, siempre anda en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrona, Rosa Liga No cayó la policía, bota en la maría Tenga esa mujer que está la rica en la casa mía Ella corta debajo del juri, siempre anda en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrona, Rosa Liga La mamá de 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 la mamá Baby hoy te voy a chingar, tal, 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 tal Baby hoy te voy a chingar, tal, 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 tal Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex Escuchaste, locura mix, locura mix